Decirles que después de checar detalles de la agenda de la candidata presidencial Claudia Echema Pardo, candidata de la coalición, sigamos así en la historia, les anuncio que finalmente el día llegó y tendremos la presencia de Claudia Echema Pardo el próximo sábado 11 de mayo a las 5 de la tarde en el Zócaro, de la capital de Tlaxcala, la plaza de la Constitución. Y estamos organizándonos ya para recibirla, consideramos la presencia alrededor de 30.000 ciudadanos por todas las calles de la plaza de la Constitución de Tlaxcala el próximo sábado 11 de mayo, hacemos extensiva la invitación a militantes, a simpatrasantes y a los ciudadanos de la plaza general de los 60 municipios del estado de Tlaxcala para que nos acompañen a recibir a la próxima presidenta de la república en Tlaxcala y podamos escuchar su mensaje en Tlaxcala. Como ustedes saben, Claudia está recolviendo en una exitosa campaña por todo el país y la tendremos en Tlaxcala el próximo sábado 11 de mayo a las 5 de la tarde en la plaza de la Constitución. Como siempre agradecemos mucho la ayuda que en todo momento, en todos los tiempos nos han brindado a los medios de comunicación, a través de ustedes, para hacer extensiva esta comunicación a todo el pueblo en general de Tlaxcala. Muchísimas gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta? Respecto al evento de la visita de la doctora Claudio. ¿Qué medidas de seguridad pedirán para este evento? Bueno, se ha trabajado en las anteriores visitas, pues con las medidas básicas no advertimos ningún riesgo, ningún peligro para su seguridad. Tlaxcala es uno de los estados y no es que el estado más cariño le tiene a la doctora y obviamente pues el estado que más seguridad le garantiza. Así que no ha habido necesidad de implementar algunas otras estrategias y en esta ocasión tampoco lo será. ¿Y solo es en Tlaxcala capital? ¿Solo será en Tlaxcala capital? Sí, se había visualizado esa posibilidad, sin embargo, será solamente Tlaxcala en esta ocasión. ¿Sobviamente, bueno, viene este sábado la visita que se había anunciado para el 20 ya se pasó para nosotros? Sí, no tenemos ninguna otra noticia. Esta es ya la información oficial. Ojalá más adelante del 20 ya se cierre esa posibilidad, pero pues estamos atentos. ¿Es que es un orgullo de 4 porcentaje de votación que tenía que necesitar? Aproximadamente un 75 por ciento de preferencias. Es el estado, uno de los que más preferencias tiene por la doctora Carolina. a Madrid. Agradecerles, compañeras y compañeros. Bastante su amable empezar, sébirte, ¿FR,mán? ¿Cuánto de la visita se prueba? Si, este próximo sábado, 11 de mayo, a las 17 horas, en la Plaza de la Constitución, Lascala capital. Así es, pues, muchas gracias a todos los que nos acompañamos en Tlaxcala.